La educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Es el lema de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito que ha militado esta causa durante los últimos 15 años. Se construyó una mayoría inédita de diputadas y diputados de distintos bloques que se hicieron cargo de una problemática que afecta a miles de mujeres en nuestro país. Hoy vamos a dialogar con tres protagonistas de lo que fue este suceso histórico para la Argentina, que permite afrontar una problemática de salud pública que demanda la presencia del Estado y una legislación que dé respuesta para salvar a miles de mujeres. Los invitamos a ver Latinoamérica Piensa para comprender este proceso inédito que vive nuestro país, no solo en lo que se vincula a la ampliación de derechos para la mujer argentina, sino para todas las latinoamericanas. ¡Hacemos el peo para no abortar! ¡Abordo legal para no morir! Tiene la palabra Claudia Piñeiro, escritora. Los que están a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo no obligan al otro a interrumpir el embarazo, quieren tener ese derecho. En cambio, los que están en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo quieren imponer su punto de vista al otro. Quise explicar por qué desde la escritura uno observa ciertas cosas en la realidad, como es el uso de una palabra, la palabra vida, para un sector y no para el otro. Hice algunas referencias literarias que me parece que eso ayuda a que la gente te preste atención y a lo mejor si después lees los libros también mejor todavía, ¿no? Podemos estar juntos, todos mezclados, no opinando lo mismo, no tenemos por qué opinar lo mismo, pero no tenemos por qué negarle un derecho al otro. Las mujeres estamos acá para defender nuestros derechos y no nos vamos a retirar. Así como nosotras, vamos a seguir defendiendo nuestros derechos. Les pedimos a ustedes, por favor, que cumplan con su deber. Claudia, ¿qué te llevó a vos a involucrarte en todo este proceso colectivo donde han participado tantas mujeres, no solo en el debate en la Cámara de Diputados, sino también en las movilizaciones que han mantenido tanto interés en la sociedad? Mirá, hay varios factores. Por un lado, este año cuando se inauguró la Feria del Libro, a mí me tocó dar el discurso inaugural y yo ahí planteaba una pregunta que me vengo haciendo y que nos venimos haciendo varios, no solamente yo, en el campo cultural, que es, ¿qué se espera de nosotros? Se espera que intervengamos o no, más allá del arte en el que estemos involucrados, la literatura, la plástica, la actuación o lo que sea. Yo rescataba en ese discurso la participación del intelectual, no desde la elite de saber más que el otro, sino desde el oficio. Nosotros somos escritores y desde el oficio entendemos ciertas operaciones de lenguaje, cómo se construyen ciertos discursos, y a lo mejor podemos intervenir en la sociedad para aportar ese trabajo que conocemos y ayudar a otro a desarmar ese discurso. Que fue un poco lo que pasó después cuando fui al Congreso y hablé sobre la palabra vida y la apropiación de la palabra vida, etc. Entonces, yo venía pensando en esta sintonía, el movimiento de mujeres hace años que viene muy potente, yo he participado de las marchas de ni una menos que hubo en estos últimos años, y la ley del aborto es como la culminación de ese proceso en un punto. No es la única lucha, hay muchas luchas en el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, hay muchas otras batallas que dar, pero la batalla de la ley del aborto tiene que ver con derechos que no son negados durante mucho tiempo, que todos los países a los cuales mira la Argentina y sobre todo este gobierno como modelo, lo tienen. O sea, es raro ver a Macri reunido con Trudeau, por ejemplo, dos días antes de la sanción y yendo a determinados países de Europa, etc., que son los modelos liberales de un gobierno liberal y que eso liberal del gobierno solo sea para lo económico y no sea también para los derechos. Eso quedó muy patente también en los discursos, gente que pertenece al gobierno y que es claramente liberal en todos los conceptos y otros que demostraron ser solo liberales en lo económico y en el resto conservadores. Las mujeres en la calle, en la Argentina, están pensando igual sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. Hemos decidido conquistar nuestra libertad, porque ¿cuándo firmamos un contrato diciendo que sí o sí íbamos a querer ser madres? ¿Cuándo mostramos disposición a que los deseos de las instituciones sean más importantes que nuestros deseos? Nos hemos organizado y en poco tiempo hemos llegado a hacer más de 400 para luchar por la legalización del aborto. El aborto existe y mantenerlo en la clandestinidad no es la solución. ¿Qué significa para ustedes una mujer muerta? Acá se trata de aborto clandestino o aborto legal. El aborto existe, existió y existirá. Legislen ustedes lo que legislen. Y sepan, tristemente, que si este proyecto fuera rechazado, llevarán de por vida sobre sus espaldas a las muertas que de aquí en más produzca la industria del aborto clandestino. Muchas gracias. ¿Cómo viviste como diputada de una provincia del norte, de la provincia de Jujuy, toda esa construcción de consensos y una ajustada mayoría que permitió la media sanción de la ley? Lo vivimos con mucha intensidad. Desde el día que decidimos todos apoyar un solo expediente y firmar el proyecto de la campaña nacional por la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, todos fuimos sumando nuestras firmas, declinando algunas posiciones personales, proyectos individuales, y de ahí, bueno, empezó toda una secuencia que creo que ha sido pública, muy rica en términos del debate que se dio en el plenario de comisiones. Creo que fue una decisión extraordinaria y clave que se haya resuelto, que las comisiones debatan todas juntas. Tuvimos científicos, médicos, religiosos, de varias religiones, el punto de vista de las propias víctimas, el punto de vista de los sobrevivientes, el punto de vista desde la docencia, y creo que ha sido el resultado final en consonancia con lo que habíamos rescatado de cada una de estas exposiciones. ¿Y cómo fue el proceso de construcción de consensos de bloques con profundas diferencias en otros temas, pero que lograron aunar una mirada común, inclusive una estrategia común para llegar a la mayoría que permitió la medida de sanción de la ley? Creo que para que le saquemos la medida de sanción hubo una combinación de factores, uno fue este debate de más de 700 expositores, otro tema fue que había mucho anclaje social con mujeres organizadas a través de organizaciones puntuales o de la propia campaña nacional. El otro elemento que creo que ha sido fundamental es esto, de identificarnos dentro de la propia Cámara con un grupo de trabajo, de lobby, como se dice en este caso muy bien entendido, en términos de que por primera vez en muchísimos años y recordaban los empleados de la Cámara, que la Cámara estaba liberada, totalmente liberada. Ningún bloque había interpuesto una postura en bloque, justamente, sino que todos tomaron la misma decisión de que cada legislador pueda analizar el tema y resolverlo según sus propias convicciones. Para mí mi conclusión fue que por primera vez en mucho tiempo la calle entró al recinto, la calle entró al palacio y creo que el resultado ha sido una ley muy realista. Yo por mi larga edad peleé por divorcio vincular, ejercicio conjunto de la patria potestad, por todas las leyes que ampliaron derechos. Los derechos que amplían posibilidades a las personas son salud para la población. Ustedes piensen, los mismos que hoy argumentan en contra de la despenalización y la legalización, estuvieron en contra del divorcio vincular, estuvieron en contra del ejercicio conjunto de la patria potestad, parecía que la sociedad se iba a venir abajo, que se iba a llenar tribunales. No pasa eso, las mujeres somos conscientes como somos los hombres también. Nadie corre a tribunales porque hay un derecho que se amplía. Nadie va a correr a hacerse un aborto. Gracias Nelly por acompañarnos hoy. ¿Cómo resumís lo que han sido 13 años de militancia, de movilización, de construcción de consensos que permitió la media sanción de la ley del aborto? La campaña es muy territorial, es muy particular, es muy transversal desde el punto de vista, podríamos decir, de estratos sociales, tiene un fuerte desarrollo a nivel profesional. Por ejemplo, yo estoy en una red nacional de abogadas y muy federal. El proyecto de ley, que a lo mejor técnicamente no es una maravilla, pero es producto de reuniones que se hicieron en el interior, donde yo tengo la carpeta documentada, donde cada zona, digamos, o por región, discutió y decía cuáles eran las cosas principales que tenían que estar, cuáles había que aceptar y cuáles no. ¿Y esto es un paso más en la construcción de realidades de mayor igualdad entre el varón y la mujer? Bueno, yo creo que es un paso decisivo. Hace mucho que tenemos escrito el tema de por qué igualdad, digamos, matrimonio igualitario, por llamarlo así, ley de matrimonio, ley de identidad y no aborto. Entonces, algunos filósofos dicen, y yo creo que con razón, que el matrimonio igualitario llevaba a introducir a un sector no querido, no deseado, no reconocido por la sociedad dentro del ámbito de lo deseado. O sea, el matrimonio es una institución que tiene prestigio. O sea, entra dentro del control social. Este reclamo de las mujeres es muy disruptivo. Es sacarnos de lo que nos han inculcado durante cientos de años. Siempre nos han considerado inferiores al hombre y con una función como reproductora. ¿Lleva a la mujer en su vientre un pomelo, un árbol, un perro? No. ¿Lleva algo de su misma especie? No sé si saben cómo vive un marsupial y cómo se reproduce. Pero acuérdense que los marsupiales terminan, terminan su desarrollo fuera del seno materno o de la hembra. Lo que hay que manifestar es la comprensión a la gente que está equivocada. Nosotros estamos, gracias a Dios, del lado correcto. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? ¿No le llevamos al veterinario a que aborte? Lamentamos. Pero inmediatamente salimos a buscar a quién regalarle los perritos. En el campo de la vida por nacer somos privatistas. Nos entregamos al mercado. No hay interés público. Nadie defiende nada. Bueno, yo tengo la coherencia, yo pretendo tener la coherencia, discúlpeme, presidente, de que lo que defiendo en el campo de la política, la economía y lo social, lo defiendo también en el campo del vientre de una mujer. Ahí hay algo que defender. Los sectores más reaccionarios, para eliminarlo de alguna manera, tienen posiciones muy descalificadoras. Y en tu exposición vos también hablás del hecho de que este sector se pretende apropiar, no solo la palabra vida, sino también de otros conceptos que pertenecen a toda la sociedad. ¿El debate también es un debate de significados de estas palabras, de tratar de construir sociedades más profundamente igualitarias? Sí, yo creo que lo que está por debajo de todo ese discurso en el debate también es el rol de la mujer y la maternidad. Y la maternidad como elección, no como obligación. Hemos visto en muchos de estos discursos que parten de la base de que la mujer solamente tiene que tener sexo para procrear y tiene que tener deseo y voluntad de ser madre cualquier mujer y en cualquier circunstancia. Eso es algo que realmente está absolutamente fuera del pensamiento de cualquier sociedad moderna. A veces sucede que personas comunes, nosotros, nuestros amigos, podemos tener pensamientos a lo mejor no demasiado elaborados, que no lo hemos pensado durante mucho tiempo, o que alguien viene y te dice otra cosa y lo reflexionás. Ahora, un diputado que prepara su discurso y que se presenta en el discurso en el Congreso para decir, por ejemplo, comparar nuestro embarazo, el embarazo de una mujer con las perritas que pueden quedar embarazadas o con los marsupiales, o como dijo un diputado, que en realidad no lo queremos el aborto para las mujeres de bajos recursos, sino para tener sexo libertino. Se ha escuchado cualquier barbaridad, se ha ofendido. A mí me da vergüenza haber escuchado a determinados diputados las cosas que dijeron. No, aborto como método anticonceptivo llevan a partir de la vida. Pensar que la mujer está esperando, no se va a cuidar más y va a decir, no importa porque ahora voy a hacer un aborto. Hay una cuestión ahora que dicen sobre los 8 meses, también lo de los 8 meses parte de la base de un menosprecio hacia la mujer, porque ninguna mujer va a esperar 8 meses para hacerse un aborto, y como la ley prevé que en el caso de violación, con una declaración jurada, vos podés decir que el embarazo es producto de una violación y por lo tanto te lo podés hacer fuera de los 14 meses, entonces ya se lo van a poder hacer hasta los 9 meses. ¿Alguien puede ser tan perverso para pensar que una mujer va a esperar al octavo mes para hacérselo y mentir que tuvo una violación? Y si existiera el caso, porque podría existir, ¿que esa mujer haga eso impide que todo el resto de las mujeres tengamos derecho al aborto? ¿Porque hay una mujer que se le ocurre hacer eso? Es absolutamente... O sea, el debate yo creo que ha sido ganado absolutamente por los argumentos a favor de la ley, no hay ningún argumento lógico del otro lado, vuelven a repetir cosas que ya se desbarataron, pero me parece que porque están todos muy aferrados a sus creencias religiosas, a sus creencias filosóficas, y no pueden ver que hay otros que piensan diferente. La Organización Mundial de la Salud estima que el 21% de las muertes relacionadas con embarazos están relacionadas causalmente con la práctica de abortos inseguros. Por otra parte, en nuestro país es preciso recordar que de acuerdo al informe del Sistema de Información Perinatal, casi el 60% de los embarazos no han sido planificados ni buscados. Y de este porcentaje, más del 70% no han encontrado un acceso efectivo a un método anticonceptivo. Los legisladores deben pensar en la cantidad de mujeres que por hacerse abortos en lugares inadecuados tienen infecciones, en la cantidad de adolescentes que por no abortar tienen que llevar un embarazo a término y criar un bebé cuando todavía son niñas, o darlo en adopción en condiciones muchas veces ilegales. En la cantidad de genetistas que hacen diagnóstico prenatal detectan que el embrión va a nacer con una enfermedad no curable y se lavan las manos al no garantizar la opción de la interrupción del embarazo. No estamos discutiendo si aborto sí o aborto no. Estamos discutiendo si desde el Estado se garantiza el acceso a una práctica segura e informada o si seguimos viviendo en un país que elige mirar para otro lado con esta problemática. Según las estadísticas sanitarias, la región de nuestro país que más sufre a partir del aborto clandestino, la propia muerte de mujeres, son muchas provincias del norte grande. Pero mayoritariamente, muchas de esas provincias, para poner un ejemplo, la provincia de Salta, los siete diputados votaron en contra de la ley. Lo mismo ocurre en tu provincia, donde la mayoría tuvo una posición contraria. Yo creo que hay tres elementos. Primero, somos provincias mucho más conservadoras en términos sociales y hay un peso enorme de la Iglesia Católica en todo el noroeste argentino. El segundo elemento creo que tiene que ver con el poco peso de la opinión publicada. El mapa mediático es muy pequeño. Los dueños de esos medios reflejan esa cultura conservadora. Ninguno se quiere enfrentar, digamos, con otro poder, como en este caso de la Iglesia. Entonces, bueno, creo que ese elemento también evitaba que nosotros, o que los legisladores del interior, se sientan respaldados por esta ola que yo interpreto, que viene y que es imparable de las nuevas generaciones. Y ahí está el tercer punto. Las nuevas generaciones y el rol de la mujer en las provincias como la nuestra, estoy convencida de que los menores de 30 años están pensando en que estas cosas suceden y que es una cultura en la cual se hacen cargo de la realidad y pretenden transformarla efectivamente. En algún momento de nuestra vida y de nuestros afectos, conocimos, conocemos, acompañamos a una mujer que decidió abortar. Entonces, hay una cultura silenciosa del aborto en la cual el ser humano, por afecto, justifica la decisión personal de una mujer y la acompaña, pero en el ámbito privado. Hay que tener mucho valor, digamos, para superar eso, pasar del ámbito privado a una convicción a un ámbito público. Creo que por esas tres razones los legisladores terminaron tomando decisiones muy conservadoras y muy de mantener el estatus quo y de negar la realidad. En Salta son 3.500 ingresos por razones relacionadas a abortos clandestinos. Y de hecho, el mismo jueves, durante la mañana, murió una mujer en el hospital de Orán que fue hospitalizada por una hemorragia masiva y en la cual la propia médica a cargo de la maternidad del hospital de Orán expresó que reciben entre 9 y 10 casos por día. Entonces, bueno, a algunos elegimos mirar la realidad, abordarla y aguantarnos las críticas y los palos y otros prefieren seguir como están. ¿Cómo viste vos la extensa jornada, la movilización de miles de mujeres, de muchas jóvenes que tuvieron inclusive la fuerza para soportar la noche tan larga y tan fría en la puerta del Congreso? Yo estuve dentro del Congreso y fuera del Congreso. Dentro del Congreso fui con dos amigas periodistas que nos acreditamos como periodistas porque teníamos que cubrir para escribir para distintos medios. Pero también estaban mis hijos en la plaza. Entonces en un momento de las 10 de la noche bajé, traté de encontrarlos y fue imposible porque no es tan fácil y te vas quedando sin señal. Hay tanta gente mandando mensajes, fotos, etc. en estas manifestaciones que te quedás sin señal. Pero no importa porque todos los que estaban ahí eran como mis hijos. Nunca vi tanta gente joven junta en una actitud alegre. Y a veces cuando decís alegre, los que no están de acuerdo con la ley dicen ¿y de qué tienen que festejar el aborto? No, no estamos festejando el aborto. Estamos festejando conseguir un derecho, pelear por un derecho y conseguirlo. Creo que estaríamos perdiendo el tiempo si seguimos hablando que si el aborto está bien o el aborto está mal. La realidad es que abortan desde siempre y no nos piden permiso. Lo único que nos piden es que estemos a la altura de las circunstancias para no morir en el intento. Cuando la decisión difícil, triste, pero personalísima de una mujer es no ser madre, no hay Estado, no hay persona, no hay ley que pueda impedírselo. Nosotros estamos discutiendo aborto legal o aborto clandestino. La clandestinidad mata. Bien, cerrado. Fue devolverle a la Argentina la política, el entusiasmo, los ideales, la utopía. No solamente por lo que se está pidiendo, que es la ley del aborto, sino la posibilidad de juntarnos gente que pensamos diferente en muchos otros aspectos para luchar por un derecho y por la salud pública. Este mañuelo es nuestro uniforme en las escuelas. Estuvimos siempre en las calles, estuvimos cada martes en frente de este Congreso reclamando por lo que no es el propio. Somos las que esperan en pila el resultado de esta votación, porque somos las que abortan. La campaña es un momento muy admirable. Aunque la ley no salga, yo creo que ganamos. Es una lucha de toda la población y sobre todo de los sectores explotados, oprimidos y los de abajo, porque tenemos que arrancar las cosas de este modo. Estamos apuntando a un futuro diferente, a que todo esté mejor para las pibas que vienen, para que puedan vivir con otra realidad. Sentimos que podemos respirar, sentimos que estamos pariendo esta ley con las pibas y para las pibas, y que es algo que logramos entre todas. A las mujeres en sus casas, a nuestras madres y a nuestras hijas, que el aborto sea legal, seguro y gratuito, que sea ley. ¡Abajo el marco, se va a caer, se va a caer! ¡Arriba el feminismo, que va a vencer, que va a vencer! ¡Arriba el feminismo, que va a vencer, que va a vencer! ¿Qué le dirías, Claudia, a un senador o a una senadora que todavía tiene una posición de duda frente a la posibilidad de acompañar la ley del aborto? La ley del aborto no tiene retroceso. Más tarde o más temprano, la Argentina, como todos los países modernos y civilizados, va a tener una ley de aborto. Entender que el rol del legislador va mucho más de lo que individualmente decidamos hacer con nuestras propias vidas, porque nuestra responsabilidad es resolver cosas que tienen que ver con la vida de toda una nación. ¿Qué hace un senador que no vota la legalización? Al postergar, permite que sigan muriendo mujeres. Permiten que mujeres carenciadas vayan y se claven una aguja de tejer, que se desangren, que pierdan su útero. Eso van a hacer los senadores que no voten la ley. Así como dicen que es algo de conciencia no aprobar el aborto, yo creo que va a pesar muchísimo más la muerte por abortos en esos años hasta que se apruebe la ley en la conciencia de todos esos senadores. Creo que corresponde trabajar con la verdad y sobre todo que piense que en realidad un ser humano no es nada más que un proyecto genético. Somos algo que nos vamos construyendo a través de la vida. En el próximo programa de Latinoamérica Piensa viajamos a Montevideo para dialogar con el ex presidente del Uruguay, Pepe Mujica. Hace escasos días, Mujica visitó en el penal de Curitiba al ex presidente de Brasil, Lula da Silva. Con Mujica analizaremos el presente del Brasil y los desafíos que se le presentan a nuestros países de cara al avance de los gobiernos conservadores.